Bueno, esto es un viaje más de la Fragata, por segundo año consecutivo, después de lo que pasó en Ghana y tuvo cuatro años sin poder navegar, ya lo podemos hacer. El año pasado ha navegado sin ningún problema, porque se despejaron los problemas en el mundo y salimos del default, y por lo tanto la Fragata pudo navegar y cumplir sus objetivos en paz. Esto es muy importante por dos puntos de vista. Uno, la imagen del país que estamos dando y cómo nosotros trabajamos. Esta es una embajada ante el mundo, pero por otro lado es la instrucción de nuestros cadetes, una experiencia única e irrepetible que tienen para poder navegar por el mundo. Así que estos objetivos se cumplen, la presencia del presidente es muy importante y creo que es una señal positiva. El presidente tiene una muy buena consideración hacia la Fuerza Armada, él cree, respeta y valora el profesionalismo, la formación, el respeto, los valores con los cuales se crean, y por eso él cree que nos pueden representar de buena manera en el mundo y por eso su presencia acá es algo significativo que lo valoramos mucho. Gracias.